qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo amigos este vídeo muy muy bueno ya que vi la necesidad de ustedes amigos por ejemplo en mis directos que mucha de la gente me decía que no cumplía con todos los requisitos en el juego uno de los requisitos es tener el casino el penthouse y el garage del penthouse pues este método con este método no vamos a utilizar el casino no necesitamos tener el casino no necesitamos tener el penthouse tampoco necesitamos tener el garage del penthouse así como lo están oyendo para poder recibir pasar autos no necesitamos el casino amigos la idea de este vídeo amigos lo tomé del canal de tío hacker que ahí él me enseñó más o menos este método así que si quieren ir a seguirlo pues aquí está el tío hacker gta hay que apoyarlo amigos sube vídeos buenos 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 así que hay que darle también recordándoles amigos suscribirse a mi canal darle like activar la campanita me ayudarían muchísimo bueno los requisitos para este truquito amigos es tener el centro operaciones móvil espacio número 3 almacenamiento de vehículos y podemos tener dentro de este almacenamiento la moto mk2 o la podemos tener en cualquier otro garage pero si debemos de tener la mk2 ahorita se los demuestro que podemos tenerla en cualquier otro garage necesitamos amigos poner las carreras acrobáticas en mostrar ya que debemos de agregar una actividad para poder buggearnos así que aquí hay que ponerlas en mostrar y la actividad se las voy a dejar en la descripción del vídeo amigos para que le agreguen a su social club para poder buggearse ok y prácticamente amigos esos son todos los requisitos como les digo y les decía no es necesario tener el casino no es necesario tener el penthouse ni el garage del penthouse prácticamente los requisitos se los acabo de dar así que amigos obviamente necesitamos la ayuda de un amigo que el amigo tenga el penthouse y el garage del penthouse eso sí es necesario pero nosotros no aquí les estoy demostrando que en esta cuenta no tengo comprado el penthouse como lo están viendo no tengo nada comprado del casino ni el penthouse ni nada para que vean que es totalmente legal este truco amigos así que únicamente tu amigo tiene que tener el penthouse y todo eso bueno antes de empezar con el buggeo amigos necesitamos pedir el centro operaciones móvil porque si lo piden cuando ya estén buggeados no los va a dejar no les va a llegar el centro operaciones entonces antes de buggearse hay que pedir el centro operaciones este es el auto que me va a pagar a pasar mi amigo luis quien le mandó un saludote me va a pasar dos autos amigos este primer auto él lo tenía en el garage del penthouse entonces aquí va a haber dos opciones que tu amigo pida un auto del garage del penthouse y meta el auto junto contigo para poder entrar al garage del penthouse de tu amigo ahorita les digo la otra opción una vez que estamos dentro amigos aquí está estamos dentro del garage del penthouse como ven ahí está la actividad marcada que es así la tengo que marcar otra cosa que se me pasó decirles amigos hay que ponerse para caídas para que les salga el buggeo porque si no tienen para caída lo van a dejar aquí adentro del garage del penthouse y ya no va a poder hacerse el buggeo entonces nos acercamos al elevador dentro del círculo amarillo así como lo están viendo nos vamos a bajar a la opción del casino esto ya se lo saben amigos flecha derecha y x al mismo tiempo esto ya se lo deben de saber entonces aparecemos así cayendo amigos y nos vamos a dirigir a donde tengamos pues donde vamos a pasar a recibir los autos ok llegamos aquí presionamos panel táctil vehículos de gran tamaño centro operaciones y solicitamos el vehículo personal que vendría siendo la moto mk2 ahorita les demuestro que no es necesario que tengamos la mk2 dentro de nuestro centro en este caso pedí la mk2 ya está el auto acomodado de la calle entonces nos vamos a subir presionamos flecha derecha nos bajamos de la moto vamos a presionar panel táctil nos vamos a vehículo y devolver vehículo personal al almacén una vez que lo devolvamos le hablamos al mecánico y vamos a pedir el auto que vayamos a perder amigos esperamos un momentito a que nos llegue hay que confirmar que nos llegue el auto que vayamos a perder y vamos a hacer el método rápido de pasar autos nos subimos al auto que nos vayan a pasar una vez que estemos arriba dejamos presionado botón options ahí dejamos la pantalla y nuestro amigo se va a subir a su centro con amigos cercanos y crew ahí se sube y pun amigos ahí está la magia rapidito de volón ping pong aquí lo tenemos ya como último paso nuestro amigo nos debe de invitar a su centro ahí está aceptamos la invitación sacamos el telefonito aceptamos la invitación y nos pasamos al centro de nuestro amigo una vez que estemos dentro del centro de nuestro amigo simplemente nos bajamos amigos y ya está el primer auto así de facilito amigos así de sencillo la segunda opción amigos es que nuestro amigo se meta a su casino a su penthouse y nos invite aquí nos llegó la invitación del penthouse de nuestro amigo sacamos el teléfono y aceptamos la invitación vamos a aparecer dentro del penthouse de nuestro amigo aquí estamos y nos vamos a salir al garage del penthouse de nuestro amigo con lo están viendo y aquí amigos volvemos a repetir el mismo paso como les digo hay que tener paracaídas para que nos salga el bugueo nos acercamos al elevador sin salir del círculo amarillo seleccionamos casino y al mismo tiempo flecha derecha y x amigos vamos a aparecer cayendo sacamos el paracaídas y nos vamos al lugar donde vamos a recibir el auto amigos facilito facilito este método amigos aquí llegamos y ahora les voy a demostrar lo de la mk2 le hablamos al mecánico y voy a pedir la mk2 que la tengo en un garage no la tengo en este momento dentro del centro operaciones para que vean que no es necesario que tengamos la mk2 dentro de nuestro centro operaciones aquí lo están viendo la pido espero un momentito a que me llegue la mk2 y aquí está amigos ahí está volvemos a repetir lo mismo aquí ya se lo saben facilito ya tenemos varios meses haciendo este truquito ponemos un auto de la calle detrás del nuestro centro nos subimos con la moto mk2 rapidito presionamos flecha derecha nos sale esta alarma esta alerta perdón no pasa nada la aceptamos nos bajamos de la moto mk2 nos vamos a vehículos devolver vehículo personal al almacén volvemos a sacar el teléfono y le pedimos el auto que vayamos a perder al mecánico esperamos un momentito a que nos llegue hay que confirmar de que nos llegue aquí está y otra vez amigos hacemos el método rapidito nos subimos al auto que nos vayan a pasar y vamos a presionar botón options ahí nos quedamos en esa pantalla y nuestro amigo se va a subir a su centro operaciones con amigos cercanos y y pum ahí está otra vez el método como último paso nuestro amigo nos invita a su centro aceptamos la invitación entramos al centro de nuestro amigo simplemente nos bajamos y listo amigos ahí está el método que no necesitamos el casino no necesitamos el el garage del penthouse no necesitamos tenerlo nosotros amigos con que el amigo que nos vaya a ayudar que nos vaya a pasar los vehículos lo tenga con eso es más que suficiente ahí está para las personas que no alcanzan para comprarse un casino un penthouse el garage del penthouse pues ahí está el método amigos si les gustó regálenme un gran like suscríbanse si aún no están suscritos activen la campanita y nos veremos en otro video adiós